Mi corazón warhamero me dice que la mejor manera de cerrar esta saga de videos sobre los corpos de la muerte de Kriek es haciendo un video de curiosidades sobre estos. Los videos de curiosidades han demostrado ser una gran fuente de visitas, likes y sobre todo comentarios. Así que aquí les traigo algunas curiosidades sobre este increíble regimiento de la Guardia Imperial. Recuerden como siempre que esto es el rincón de Marco y me doy la tarea de subir trasfondos sobre varios universos literarios como Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, Age of Sigmar y próximamente sobre el Señor de los Anillos. No olviden suscribirse, comentar, activar la campanita y estar atento a nuevas entregas en el canal. Dicho lo anterior, comencemos. La primera curiosidad es una de suponerse, pero igual quería nombrarla de todas maneras. Según el trasfondo de Warhammer 40.000, los oficiales e incluso los soldados Kriek han ejecutado a varios comisarios que han sido asignados a sus regimientos. Para los que no entienden esto, lo normal es que un comisario ejecute a guardias por cobardía y no viceversa. Me pregunto a qué horrores se enfrentan los Kriek que hasta los propios comisarios se acobardan en algunas ocasiones. 2. Contrario a lo que todos piensan, no todos los Kriek son guerreros perfectos que nunca se cansan de los desgastes de la guerra. Existe un relato llamado Dado por Muerto que habla sobre un corp de la muerte de Kriek que fingió su muerte para ser dejado atrás y no tener que seguir constantemente luchando las guerras del emperador. Bastante recomendado, por cierto. Tengo una narración en el canal sobre este. 3. Las tropas de los Corps de la Muerte están basados primordialmente en el ejército imperial alemán de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la palabra Kriek se puede traducir del alemán al español como guerra. Muchos de los elementos, como el casco, las mochilas, las botas de cuero y la pala, son similares al equipo utilizado por los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los uniformes comparten similitudes con otros ejércitos de la Primera Guerra, como el abrigo utilizado por los franceses y los respiradores utilizados por los ingleses en las trincheras. 4. El mundo colmena de Derondis era un mundo que se negó a dar su diezmo anual y los regimientos Corps fueron enviados en consecuencia. Los Corps fungían en el rol de la Guardia de Honor del Departamento Monitorum. Lamentablemente, los oficiales del departamento fueron arcados por una rebelión popular, por lo que los Corps se replegaron a las montañas y comenzaron a bombardear la ciudad colmena principal. Mientras la ciudad era convertida en un amasijo humeante de hierro y polvo, sus habitantes intentaron escapar, solo para ser ejecutados por la infantería Krieg. Después de, escuchenme bien, diez años de bombardeo, la ciudad no era nada más que polvo. Lo más escalofriante de todo es que la ciudad a los dos años de bombardeo había quedado sin rastros de vida. Y a los cinco años, la rebelión como tal se había rendido. Vaya. 5. Otra de las gloriosas campañas de los Corps se dio en el planeta Hieronymus. Donde los Corps, después de llegar, se dan cuenta de algo bastante malo y es que los Necrones habían sido despertados. Los Corps, entonces, declararon ley marcial y comenzaron a reclutar a todos aquellos capaces de llevar un rifle láser. Además, el propio gobernador se le quitó el mando de sus ejércitos y posteriormente fue ejecutado por intentar negociar con los líderes Necrones. Lo increíble de todo es que los Corps morían a por montones y eran desintegrados por el armamento Gauss. Y aún así, la moral seguía intacta. 6. Entre otras de las acciones cojonudas de los Krieg, encontramos siempre esas ganas de quedarse y cubrir la retaguardia. Donde regularmente son aniquilados por el enemigo. Para ponerle nombre a una de esas acciones, recordemos Tarsis Ultra, lugar que invadieron las flotas tiránidas por completo. Allí, la orden de evacuar las trincheras fue dada. Sin embargo, los Corps decidieron ignorarla y quedarse para comprar tiempo a sus aliados. Al final, todos los Kriegs fueron brutalmente masacrados. Pero dieron tiempo suficiente a sus aliados de retirarse a la ciudad, fortificarse y atrincherarse. 7. Una cosa digna de aclarar es que los Corps son básicamente ese chico super hiper radical de la iglesia. Pero 10 veces peor y con ganas de morir por el emperador. Los Corps no son enviados para suprimir una insurrección u ocupar un planeta. Nah. Ellos, en esencia, son el gran martillo de la guerra. Usan guerras químicas y son capaces de asediar todo un planeta por sí solos. No se retiran y no se irán hasta que el planeta por completo caiga. Personalmente creo que si el imperio envía a los Corps de la muerte a tu planeta es mucho peor que enviar a los marines espaciales. ¿La razón? Los marines harán una increíble muestra de fuerza a una insurrección. Como matar líderes, ejecutar a los más ardientes fanáticos y destruir infraestructura. Pero si se envía a los Corps estarás en una larga guerra de destrucción total. Contigo se hará un ejemplo. Por ejemplo, serás castigado. Es algo casi tan malo como un exterminatus. Solo que el exterminatus acaba contigo inmediatamente. Los Corps se toman su tiempo. La razón por la cual los Corps son tan temidos es porque pocas veces se les ve perdiendo una batalla. Esto es porque cada vez que son desplegados causan la mayor cantidad de devastación posible en las fuerzas enemigas. De hecho, una vez liberados los Corps, no dejarán de atacar oleada tras oleada tras oleada hasta que la sangre del enemigo o la suya propia se convierta en todo un mar carmesí. 9. Un dato poco conocido es que los Corps son más altos que el guardia imperial promedio del imperio de la humanidad. Mientras el promedio de altura de un guardia está en 1.75 metros, los guardias de los Corps miden 1.82 metros. Y esto es un requisito obligatorio. Así que ya sabes, además de lanzarse en oleadas, también suelen ser más grandes que el promedio. ¿Quién quiere luchar contra estos tipos? 10. En el libro Muertos Andantes, se nos da a entender que los Corps se le ponen números y no nombres para poder llevar un conteo más eficaz de las muertes que sufren a menudo. Es sabido que los Corps están entre los regimientos, sino el regimiento que más baja sufre en toda la gran espiral, superado solamente por los regimientos penales. Extra, los Corps de la Muerte posiblemente sean clones, o en su defecto nazcan en vientres artificiales. Algunos oscuros rumores hablan incluso sobre mujeres esclavizadas en las ciudades subterráneas de Krieg. Por mi parte, creo que nacen de manera natural, pero se les hace crecer mucho más rápido de alguna manera que desconocemos. No hay forma que un planeta pueda tolerar dicho desgaste por la guerra. También se puede leer sobre algo llamado Vitae Womb. Así que, bueno, una vez más. Quién sabe, estos tipos están llenos de sorpresas. Y sorpresas te vas a encontrar en el canal si te suscribes y te quedas atento a las nuevas entregas. Por favor no olvides suscribirte, comentar, comentar y comentar. Eso me ayuda muchísimo, además de darle like y ver el video hasta el final. Esto ha sido el Rincón de Marco. Y nos vemos después. ¡Chao!